VerTV, televisión sin límites. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo va, Ré? Hola, Gustavo. Buenas tardes para vos y como siempre, extensivo a cada uno de ustedes. Bueno, muy contentos de estar nuevamente con ustedes haciendo juntos el Noti de la Tarde. De noticias en HD, en vivo y en directo, en este jueves, en donde el calor no cesa un segundo. Recién alguien decía, parece que está haciendo más calor que en enero. Pero da la sensación, ¿no? Y vamos a tener, en lo que respecta, yo creo que algunos días más de intenso calor, recién la semanita que viene vendría, entre comillas, el agua, apaciguar un poquito el clima. De todas maneras, tampoco que el agua se lo tome tan así, ¿eh? Y que tengamos... Todos los días le pedimos eso. Claro, claro, porque las tres últimas lluviecitas que hemos tenido, bueno, muchos milímetros en muy poco tiempo, ¿no? Lo que reza muchas veces el pronóstico que compartimos y que muy pocas veces se cumplía. Hasta este 2020. Bueno, así que seguir protegiéndonos de estas temperaturas, del calor. El que puede, como siempre decimos, estará en una pile, estará refrescándose a su modo. Nosotros vamos a comenzar a refrescarnos ya con las noticias. Pero claro que sí, para eso está Rocío Guzmán, que con su voz nos empieza a mostrar los títulos de los temas de hoy. El diputado nacional visitó nuestra localidad para conocer la forma de trabajo del hospital Doctor Alejandro Gutiérrez. Dialogamos con Gustavo Monduzi, secretario gremial de SADOP, sobre un nuevo despido injustificado en un importante colegio venadense. Trabajadores y concejales cuestionaron una encuesta que se les hizo al personal municipal de Venado Tuerto. El jefe de gobierno de la ciudad explicó la modalidad del cuestionario. Se viene un nuevo ciclo de cine La Reposera en la ciudad. El presidente barrial del barrio Centro 2, Facundo Rebasti, brindó los detalles. El próximo sábado se va a realizar el séptimo festival de rock en la ciudad, con la presencia de grandes artistas. El evento, popular y gratuito, se va a desarrollar en la explanada de la estación de trenes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Guzmán, que nos guió por los temas de hoy. Bueno, temas que ya empezamos a tratarlos. Esta mañana tuvimos la visita del diputado nacional Esteban Botjanit en Venado Tuerto. Su visita se debió al hecho de resolver ciertas inquietudes en el plano de la salud. Tuvimos la posibilidad de dialogar con él, por supuesto. Y para el Vertebe, esto es lo que nos dijo. Sí, pasé por Venado Tuerto para charlar con el director del hospital, para ponerme a disposición. Y bueno, ver cómo está funcionando esta dependencia de salud. Realmente encontramos que están trabajando perfectamente. Nosotros desde Nación, lógicamente que tenemos la posibilidad de llevar las inquietudes que tenga nuestra provincia. Y una de las inquietudes principales de mi cargo es el tema de la salud fundamental. Los santafesinos y en este departamento encontramos que está funcionando y lo estamos comprobando porque tenemos gente de amiga también en este lugar donde está siendo atendido perfectamente. Esteban, también hizo una recorrida por varias localidades de la región con una fuerte presencia. Cuéntenme, bueno, en qué estuvieron trabajando. Sí, estuve recorriendo, por ejemplo, la localidad de la Bordeboi, que estamos haciendo una gestión por un cajero automático que no tiene ninguna boca de atención de ningún banco. Le hemos pedido al Banco Nación el cajero automático para la localidad de la Bordeboi. Estamos trabajando con el tema de la recuperación de los terrenos de AVE, lo que es la localidad de Hugues, conseguir los terrenos del ferrocarril. También hay algunos pedidos acá de Venado Tuerto. Hemos trabajado para el tema de aguas, que es fundamental, que es para Chovet. Hemos pedido el agua, también está viendo San Gregorio, la necesidad del agua. Y Venado Tuerto, la cooperativa, también tiene inquietudes por el agua. También estamos haciendo un trámite en el Enosa. Así que, bueno, es un pasaje por la Cámara de Diputados donde mi característica es la gestión y la estoy cumpliendo para las necesidades de la región y de toda la provincia. Mucha actividad en la Cámara de Diputados, ¿no?, con temas importantes. Sí, realmente tenemos que contarle a los santafesinos de que hemos hecho presencia en todas las reuniones, las sesiones que nos han llamado. Si vamos a lo que fue el periodo pasado con el otro gobierno, el año anterior hubo dos sesiones solamente en todo el año. Nosotros trabajamos el mes de enero, trabajamos todo el mes de febrero. No me tomé vacaciones, así que quiere decir que he entrado de suplente, pero vengo con una agitada agenda de trabajo. ¿Uno temas urgentes que tratar? Y los temas urgentes porque encontramos el país que está devastado, donde hay necesidad en todos los ministerios, en todas las dependencias. La provincia también con complicaciones económicas, tal es así que no se han podido iniciar las clases, pero también esta semana ya han comenzado. Bueno, eso son cosas positivas que se van poniendo en marcha la provincia y la nación. Es una situación bastante desastrosa en cuanto a economía. Los dos están en deuda, tratando de consolidar la deuda frente al Fondo Monetario Internacional. Todas estas cosas van a ir surgiendo, ¿no es cierto? Y las mejorías se van a ir viendo, pienso, a mitad de año vamos a tener un panorama un poquito mejor de lo que se está transitando ahora. Si bien se han solucionado varias cosas, porque empezó el presidente a solucionar el tema de lo más abajo, de lo más necesitado. ¿Con la tarjeta alimentar, por ejemplo? Con la tarjeta alimentar, que ahora se va a entregar para el caso de la región, de mi región, se va a entregar en firma del 11 de marzo. Y ya ha cambiado todo eso lo que ha hecho, yo no pude estar porque tenía sesiones en Buenos Aires. Pero bueno, eso también alivia el recurso que le dieron a los jubilados, también dio un cierto alivio y un gasto en la región, de que la economía regional empezó a movilizarse. Se ha notado también en el turismo, con el recargo que se le ha hecho al turismo extranjero, han fusionado la costa y Córdoba, han trabajado mucho, esa gente está muy agradecida con las medidas tomadas. Bueno, todo viene en una pequeña mejoría, transitando para llegar a un buen pasar para los argentinos. Muchísimas gracias, señor director. Está bastante aguda la voz del director esta tarde, ¿no, Luisito? Pero se entiende. Sí, tirándelo, se le entiende, por supuesto. Bueno, con más información, nos vamos a un colegio de nuestro medio, hay un conflicto allí. Así es, algo que viene sucediendo, no es de ahora, sino que desde el año pasado se dan estos hechos variados, ya son distintos los docentes afectados o perjudicados por esta situación. Estamos hablando del CAR. En este caso, quien dialogó con el VER TV fue Gustavo Monduzzi, que en este caso es el secretario gremial de SADOP, quien comentó que han intentado asistir a este colegio, al CAR, para poder dialogar, para poder intercambiar y manifestar los derechos en sí de los profesores. Pero bueno, vamos a descubrir lo que el secretario gremial decía para el VER TV acerca de estos dos despidos, cada uno con su situación particular. Muy bien. Bueno, a ver, el tema del CAR hoy se sigue profundizando, digamos, ¿no? O sea, acá hay un tema que fue el tema del despido discriminatorio de Rocío por estar embarazada. Eso está... Nosotros nos presentamos, solicitamos al Ministerio de Trabajo que llame a una audiencia de conciliación. Esa audiencia de conciliación se realizó con la presencia de un abogado y no estaba Uber, era otra persona que está dentro ahí de la entidad propietaria. Lo único que plantearon en esa reunión es que Uber estaba muy preocupado por la imagen que tenía en Venado Tuerto a partir de mis dichos o de mis denuncias respecto al tema de Rocío. Eso le molestó, salvar el buen nombre. Es lo que pasa en las distintas ciudades o pueblos que tienen personalidades que de alguna manera te condicionan un poco la vida, porque te dan laburo o porque te dan esto, porque te dan lo otro, ¿no? Pero en realidad no se llegó a nada. Esto sigue con el juicio por discriminación. Este juicio podría pasar dos cuestiones. Que el juez disponga el retorno de Rocío Alcar y en el caso que Rocío entienda que la relación laboral por un montón de situaciones es inviable, esas indemnizaciones terminan saliendo entre 5 y 10 veces más que las indemnizaciones habituales. En el medio aparece una denuncia de Joel, un compañero que hacía trabajos, lógicamente, rurales dentro de la institución con subsidio del 100% del Estado en su sueldo, y él lo que denuncia es que algunos propietarios del CAR, o autoridades, los hacían ir a prestar servicio a sus campos particulares. Claro. Inclusive denunciando algunos pagos en negro. Esas cuestiones en relación laboral prevé que sean formales, por eso intimamos para que cesen con esta situación, para que paguen la plata que no se pagó en negro, y otras situaciones referentes a la relación laboral, a la cual la patronal siempre la desconoció, nos confirman que 16 días antes que él se considere despedido, el CAR lo bajó del staff autorizado al Ministerio de Educación. Dijeron, no trabaja más. Ajá. 16 días antes. Sí. Bueno, esto, en realidad, pasan dos cosas, vuelve a justificar otro procedimiento que está mal, porque el Ministerio de Educación, de la única manera de darle de baja a un docente, es que denuncie, que lo despidan, que se jubile o que fallezca. Ninguna de las cuatro cosas habían pasado. No, claramente. Pero bueno, en esto, lógicamente, vuelvo a repetir, como todo se ha negado esto, ya están haciéndose los primeros pasos del procedimiento judicial, y bueno, estamos en pocos meses con dos juicios contra esta institución, y con un montón de docentes que todavía no se animan a salir del clóset por miedo a las represalias, pero bueno, un montón de denuncias anónimas que nos plantean que siguen pasando bastantes cosas adentro del CAR. Bueno, un tema realmente que va a dar para seguir charlando del tema, es más, bueno, esto, en reiteradas oportunidades, ha habido, ¿no?, algún tipo de queja al respecto. Así que vamos a ver cómo sigue de ahora en más, si habrá otro tipo de intervención al Centro Agrotécnico Regional en este caso. Bueno, otro de los problemas o críticas que, bueno, primero plantearon, bueno, parte del bloque del justicialismo, tiene que ver con lo que se viene realizando desde hace un tiempo muy importante en el municipio, y es el censo. Esto es, a ver, conocer de una manera más determinante o compleja o completa la vida, el presente de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y esto, bueno, a la larga o a la corta, lanza en determinado momento, bueno, a ver, la realidad de cada uno de los empleados y de la planta. Bueno, sirve para determinar muchísimas cosas, en muchas empresas se ha hecho y ha dado muy buenos resultados también, y de hecho, bueno, se está planteando así desde el municipio, ya hace un tiempo importante, hará más de un mes, mes y medio que vienen realizando el censo debido a la cantidad de, bueno, habitantes que tiene la planta de la municipalidad. Bueno, el PJ lo cuestionó, ¿quién salió a hablar? El jefe de gabinete, ¿no? A explicar la posición con respecto a este censo que se está llevando a cabo. Diego Milardovich, al decir de la niña Alos, habló para las cámaras. Mira, el censo ha sido muy productivo, nos ha dado información muy, muy buena, muy necesaria, que seguramente nos va a ayudar a corregir muchos problemas en distintas áreas del municipio. La verdad que en muchos casos hemos quedado sorprendidos por lo que han contado los empleados, más allá de que nosotros no lo teníamos pensado como una herramienta para eso al censo. Nosotros el censo lo pensamos como la mejor manera de poder conocer en poco tiempo al empleado municipal, porque nosotros somos un grupo pequeño de personas que nos sumamos a una estructura que ya hace muchos años funciona. Y queríamos saber cuál era la realidad de cada persona, más allá de su compromiso con el trabajo, cuál es su realidad cotidiana, cuáles son las dificultades que enfrenta en su familia, en su entorno, para de esa manera poder entender a veces la ausencia, poder entender cómo vive y por qué a veces esos problemas se acarrean o se traen a la faz del trabajo. Y la verdad, el censo empezó a tener otras aristas, otras consecuencias, otros efectos que tienen que ver con situaciones que se vivían en algunas áreas del municipio que gracias al censo vamos a poder corregir. Algunos preguntaban o no cuestionaban el tema de la pregunta, no sé si es así porque no la vi, sobre la religión, el partido político y la condición sexual de las personas que trabajan. Fueron todas preguntas, ninguno estaba obligado a responder, digamos. ¿Era optativo? Sí, era optativo. Si la persona entendía que esa pregunta no la respondía, no había ningún tipo de presión sobre eso ni obligación, digamos. Nosotros creemos y estamos convencidos en la necesidad de evangelización de todos los hogares. Nosotros entendemos que donde entra la palabra, sea de la creencia que sea, siempre el entendimiento es mucho más fácil, siempre la armonía se logra con mayor facilidad y donde hay situaciones conflictivas, de adicciones y demás, todo lo que se pueda hacer desde ese ángulo a nuestro entender colabora mucho. Y nosotros somos muy respetuosos de todo ese trabajo. Y lo hicimos con la mejor de las intenciones, porque si nosotros entendemos que una persona se referencia desde el punto de vista espiritual con una creencia, muchas veces ante la situación problemática sabemos que contamos con un respaldo. Y si no era así, no había problema. Igualmente te quiero aclarar que no fue una pregunta muy cuestionada por la gente. Fueron algunos casos aislados de algunas personas que por ahí no entendieron cuál era el objetivo que perseguíamos con esa pregunta. Momento de la política y en este caso nos abandona una de las voces tradicionales de las tardes, Juan Miserere, pero se mantiene Santiago Córdoba para hacer un resumen de toda la información política que has podido absorber a través de la recorrida con el móvil y desde ya todo lo provincial, nacional, como siempre tratamos. ¿Cómo estás, Renata? Buenas tardes. Sí, hubo reuniones importantes en Venado Tuerto abordando el tema de seguridad. Volvieron a reunirse Jorge Laña, quien está en el gobierno provincial, que es el segundo del ministro de Marcelo Zahín, con Diego Milardovich, también el jefe de gabinete de Venado Tuerto. Abordaron temas de seguridad y que seguramente la mesa se va a ampliar con diferentes actores, como por ejemplo Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Santa Fe, el desempeño que también hace la Guardia Urbana Preventiva durante las noches, sobre todo los fines de semana. Nos parece que en Venado hubo como un recrudecimiento del tema delictivo. A pesar de todos los males que ocurren y de los robos que se dan en la ciudad, debemos agradecer que no son robos violentos, de que solamente ingresan a la casa, algunos hogares, roban en la vía pública, pero digamos, no pasa como en otros lugares, donde además de robar, también golpean a los moradores. Sí, esperemos que no empiece a suceder. No, no, que no empiece a pasar. Por eso me parece que estas reuniones son importantes como para poder anticiparse al problema. En realidad el problema ya está instalado, no es de hoy, el tema de la inseguridad y de los robos en Venado Tuerto, pero que alguien que viene desde el gobierno de Santa Fe, junto con el de Venado Tuerto, trabajen justamente en conjunto como para poder encontrarle un principio de solución a todo esto. Por ahí mucho no se puede hacer, digamos, con el tema del patruchaje, por la falta de móvil, la falta de personal, todo lo que pasa en el entorno con la policía. Pero hay algunas otras acciones que ya están trabajando como para poder calmar al menos este verano que fue caliente, no solamente con el tema de los robos, ni hablar, Renata, de lo que pasa en Rosario y en Santa Fe, que es muchísimo más grave. Reunión importante entonces por el tema de seguridad, y nos parece importante también que dos funcionarios que no son del mismo signo político se junten en pos de la gente. Es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Además se reunieron Marcelo Crenz, y esto para hablar de salud, junto con Pedro Gustos, alguien también de la provincia, con alguien de la municipalidad, hablando por el tema que está en boga en este momento, que es el tema del coronavirus. Sabés que hay 11 casos no confirmados, por supuesto, en la Argentina. Uno solo de ellos está confirmado, pero bueno, como para poder abrir el paraguas, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si en Venado o en Santa Fe ocurre un caso de esto? Sobre todo por la gente que viaja, ¿no? No es que esté aquí, que es autóctono, que está aquí en nuestra ciudad o en la región. Alguien que hizo un viaje al exterior y que tuvo que regresar, sobre todo a países como Italia, por ejemplo, que es uno de los más complicados en menor proporción a España, pero hay que abrir el paraguas y, bueno, estar preparado para esto. Entonces, se reunieron entre la municipalidad y el gobierno de la provincia de Santa Fe, en la figura de Pedro Bustos, que está al frente del nodo, y Marcelo Crens, en frente de la municipalidad. Bueno, cuestiones por ver que tienen que ver con este virus mundial, cuestiones preventivas, ¿no? Me parece que es más que importante. También es importante recordar y decir qué fue lo que pasó durante la sesión donde apareció Daniel Scioli. Daniel Scioli, que es diputado provincial, perdón, diputado nacional, y que estaba nombrado como embajador en Brasil. Pero como no estaba todavía el nombramiento hecho, estaba todavía como diputado. Y apareció en el medio de la sesión para dar cuoron justamente al tratamiento que tiene que ver con los jueces y con el tema del impuesto a las ganancias y todo esto. Bueno, dio cuoron y hoy Daniel Scioli renunció a la banca de diputados. O sea, vino a dar cuoron, dieron el cuoron, trataron el tema, tiene media sanción nada más, y ahora sí firmó su renuncia y va a ser embajador finalmente en Brasil. Cosas que pasan en esta Argentina, ¿no? Por otra parte, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar a partir del lunes, Renata, después del anuncio del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el tema de retención a la soja. C.R.A., que es Confederaciones Rurales Argentinas, decidió este mediodía llevar adelante un paro de comercialización de granos y hacienda para la próxima semana. Esto va a comenzar el lunes, esto obviamente es en rechazo al aumento de las retenciones de la soja. Fueron lo que informaron fuentes de la entidad, de C.R.A. ¿Por qué remarco esto, no? Desde la Sociedad Rural de Venado Tuerto, emocionaron por el paro. Están a favor del paro que propone Confederaciones Rurales Argentinas. La medida se va a llevar a cabo entre el 9 y el 12 de marzo, hay que estar muy atento a eso. Hoy un tractorazo en Córdoba y en algunos otros lugares del país, también en protesta con este tema de la retención. En tanto, por ahora no informaron sobre la posición respecto del paro que van a tomar las demás entidades, porque no solamente, perdón, C.R.A. es la que nuclea a la mesa de enlace o los representantes del campo, sino que también están Sociedad de Rurales con Inagro Federación Agraria, que compone esta denominada mesa de enlace. Una vez más, los productores agropecuarios de todo el país, esto es lo que dice un tramito del comunicado de C.R.A., nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del hombre como tal que es nuestro trabajo. Es lo que dice la gente de C.R.A., por lo tanto, ya anunciaron, al menos ese sector de la gente que representa el campo, que el lunes empieza en un paro, del lunes 9 hasta el 12, veremos cómo se resuelve esto. ¿A Camenado Tuerto habrá alguna junta, como sucedió la otra vez en Ruta Nacional 833? ¿Se sabe algo de eso? No lo sabemos todavía, sí sabemos que la sociedad rural ya se manifestó a favor, acuerdo de este paro que propone C.R.A., pero bueno, vamos a ver si hay también, además de este paro y este apoyo, esta decisión, movilizaciones como en algún otro lugar del país. La otra vez el epicentro fue la rotonda, estuvo ahí la gente nucleada, la gente en el campo, veremos ahora qué decisión toman. Por último, Renata, para ir cerrando este bloque de política, ¿sabés qué? El presidente de la Nación, Alberto Fernández, además de este anuncio de las retenciones, también habló de la ley que van a presentar para la despenalización del aborto, algo que genera muchísima polémica con el tema del pañuelo verde, el pañuelo celeste y que ha también marcado una grieta dentro de la sociedad. Un conocido de Venado Tuerto, que es para nosotros el padre Eduardo Martín, que es el arzobispo de Rosario, fustigó al presidente por esta ley del aborto. ¿Qué fue lo que dijo? Hizo duras declaraciones Eduardo Martín contra el presidente de la Nación por impulsar la ley de despenalización del aborto y se preguntó el padre Eduardo Martín cómo puede ser o cómo puede el presidente jurar por Dios y a la vez promocionar esto. Y además dijo, y redobló la apuesta, de esta forma también es contradictoria la AUH desde el embarazo, la Asignación Universal por Hijo desde el embarazo. Digamos, lo que se trata de abordar ahí, la polémica que se da y que se desata es que cuando las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo es desde el embarazo y ahí sí hay vida y la vida no es tanto cuando hablan de la despenalización del aborto. Toda una polémica que seguramente la vamos a tener durante todo el año con posiciones encontradas, como ya la venimos viendo, lo vimos el año pasado también en diferentes sesiones del Congreso y también va a ser un tema de polémica aquí en Venado Tuerto. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a vos, Renata. Bueno, seguimos con el curso de Noticias en HD, toda la información política, lo que tenés que saber a través de Santiago Córdoba. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más información. No te muevas, inicio de Espacio Publicitario. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844 0800-2685-673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América Disca el 1553-4080 o el 463-922 Remises América Allí en Poirredón 917 Remises América Experimentan la diferencia Cosa de hombres Cosa de hombres Estilo, buen gusto Cosa de hombres De José María Ayala Belgrano 384 4292-56 Valery Distribuidora y centro de formación profesional Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas Cursos con rápida salida laboral 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios Valery Avenida Casei 566 Venado Tuerto Teléfono 03462-430-032 O 1550-7753 Ahora en Venado Tuerto Una nueva forma de comer pizza Para vos y tu familia llegó Mister Cono Eventos corporativos Cumpleaños infantiles Casamientos Despertar 15 años Y todo lo que se te ocurra 1554-4196 Y 1533-2870 Mister Cono Lavalle 1913 Venado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Muy bien, después del bloque de política de Santiago Córdoba con la señorita que tengo aquí en mi izquierda Bueno, retomamos el contacto con la información Concejal Darío Yanot, a él entrevistamos en un lugar muy bonito que él debe conocer muy bien Con Santiago Córdoba con Santiago Córdoba Con Santiago Córdoba, después le voy a preguntar qué tomaron Estaban ahí compartiendo una nota Bueno, ¿qué dice Darío Yanot? Extraña qué cosa Bueno, lo que dice Darío Yanot, concejal de Venado Renace En este caso solicita, reclama la apertura o reapertura de los buzones de la vida Este método que permitía a muchos vecinos dejar allí manifestando algún delito Alguna situación que no debería suceder en la ciudad de Venado Tuerto Ya sean con hechos delictivos, venta de drogas y demás detalles En este caso desde 2005 es que existe esta posibilidad de los buzones de la vida Pero desde noviembre, según el concejal Darío Yanot, no se abren En este caso vamos a ver cuál es el argumento y los detalles que da el concejal de Venado Renace ¿Cómo no? Sí, en realidad ya sé bastante que lo venimos viendo Para hacer un poquito de memoria de los buzones de la vida Es una herramienta pero muy valiosa en lo que significa el combate contra la droga Se venían abriendo los buzones todos los meses Por lo general siempre a mitad de mes Y lamentablemente la última vez que procedió la apertura de los mismos Fue el 15 de noviembre Es decir, estamos hablando ya más de 100 días que no tenemos noticias con respecto a eso Por lo que en mi rol de ciudadano Me presenté en la oficina de gobierno con una nota Solicitando precisamente la apertura de los mismos En su defecto que nos brinden una explicación En virtud de que estamos viendo que en la ciudad El tema de la droga siempre es un problema que está cada vez más presente Y que está matando a muchísima gente Y que por otro lado también la inseguridad que estamos viviendo día a día Hace que tengamos que tomar cartas en el asunto Y esto pasa a ser más en el rol dirigencial que uno tiene Que excede la función del concejal y lo he repetido en más de una ocasión Donde tenemos que comenzar a trabajar todos en el mismo sentido Y poner en la agenda del día la problemática de la inseguridad Que realmente noto que gran parte de la clase dirigencial hoy Parece que se ha olvidado de la misma Pero lamentablemente los vecinos no Porque todos los días la están sufriendo Y la ciudad considero yo que tiene muchísimo para hacer Para poder brindar herramientas para devolverle la tranquilidad Que los vecinos de Venado Tuerto ya han perdido hace mucho tiempo A propósito de los buzones de la vía Trabajan en conjunto con el juzgado federal Y hubo casos que se resolvieron justamente por estas denuncias anónimas Exacto, sí, sí, es la punta del ovillo realmente Porque quién más sabe que el vecino Dónde puede haber un kiosco de droga Porque lamentablemente lo ve Que después se juntan en la plaza a fumar los chicos O que se están drogando y demás Y entonces esas denuncias realmente que son De vecinos que se involucran realmente en esto Y que tratan de aportar para poder mejorar la situación Esas denuncias después son recibidas por la Fiscalía Federal Para que a partir de ahí sigan con las investigaciones Y puedan proceder Sin ir más lejos En la última apertura del buzón de la vida En el mes de noviembre, vuelvo a reiterar Se recolectaron 14 denuncias Es decir, es información muy muy valiosa Nosotros con nuestro equipo estamos trabajando Y recorriendo la ciudad Todos los días los barrios más necesitados Son los que tienen una mayor reponderancia en nuestras visitas Y precisamente ahí es donde la droga está siendo un estrago enorme Y recibimos muchísimas denuncias Que lógicamente que vamos y se las llevamos a la Fiscalía Federal Para que comience a actuar Realmente es un trabajo muy loable El que está haciendo la Fiscalía en conjunto con el Juzgado Federal Pero bueno, necesita también esta clase de herramientas Y aparte necesita del apoyo de la clase dirigencial política Me refiero Y si estamos viendo que hace 100 días Que no se abren estos buzones de la vida Indudablemente Tenemos que brindarles apoyo justamente Para decirle que nosotros también estamos preocupados Y que queremos comenzar a solucionar esta problemática El narcomonedue o el narcotráfico Que se dan en los barrios Viene obviamente aparejado con el tema de la inseguridad Y el tema del robo Sí, por supuesto Que tiene una lógica relación En virtud de que los chicos que han caído en este flagelo Necesitan de dinero para poder comprar Y es lógico que comience a ver lo que estamos viviendo Arrebato, robo de bicicletas, robo de motos Todas cosas que se pueden reducir de manera muy rápida Mal vendiéndolas, lógicamente O herramientas Porque de esa manera les permite a esos chicos Ir rápido a poder comprar droga Y es un círculo vicioso En el cual no hablamos de inseguridad Dejamos que el problema lo traten de solucionar otros Y mientras tanto tampoco estamos tratando de combatir la droga Entonces realmente esta pasividad De gran parte de la clase dirigencial de Venado Tuerto Hace que estemos realmente en cierta forma huérfanos Y muy preocupados por este problema Muy bien, en una tarde calurosa Como la que estamos viviendo aquí A través, por supuesto, del Vertebe Nos seguimos, bueno, informando ¿Vamos a otro tema? No vamos, pero no muy lejos ¿Cuánto...? A ver, su pueblo de aquí ¿Qué distancia tenemos? ¿Se acuerda? 40 minutos 40 minutos En tiempo Reloj Bien Más o menos Depende del tránsito que hay Depende del camino que tomás Bien Nos vamos a encontrar con el actual Presidente Comunal de allí Así es Gonzalo Goyechea en este caso A quien visitamos semanas atrás Pero hay más información para comentar Porque se están dando también muchas ordenanzas O exigencias para con la comunidad Que por supuesto ordenan Y tal vez tendrían que haber estado desde hace tiempo No es que se establezca rígidamente algo que no debe ser A mi opinión personal En este caso Gonzalo Goyechea Diálogo del desarrollo social que están haciendo Pero también de la responsabilidad Que tiene cada ciudadano y habitante María Teresense Vamos a ver más detalles De qué se trata Y de qué modo la ciudadanía O los locales de aquel pueblo Están conviviendo Dale, vamos El eje fundamental Que creo que se relaciona a todo Es un nuevo contrato social Que le proponemos a la localidad Nosotros le llamamos un compromiso social Es en que todo lo que tenga intervención La comuna se ha vuelto protagonista Real de la vida de todos los habitantes De una forma muy presente No es solamente una prestadora de servicio Cubre un montón de áreas Y va cubriendo baches Que en su momento Ha ido dejando el gobierno provincial Y el gobierno nacional Entonces, bueno La idea es un compromiso social Con todos los habitantes de la localidad Es en el que consiste Obviamente nosotros tenemos responsabilidades Y vamos a cumplir con esas responsabilidades Pero vamos a ser exigentes Con las responsabilidades De todos los que habitamos en la localidad Y eso se refiere al tránsito Todos queremos un tránsito ordenado Bueno, entonces tenemos que ser exigentes Con las normas de tránsito Si una persona se la ayuda en la comuna En el departamento de acción social Se lo relaciona con otras cosas Las trabajadoras sociales Le plantean Bueno, ninguna necesidad básica Va a quedar insatisfecha Eso lo tenemos clarísimo La comuna desde la gestión De Cristina Gómez Le dedica el 10,50% Del presupuesto El 10,5% De todo lo que ingresa a la comuna Va en políticas sociales Creo que no debe haber comuna Ni intendencia que tenga ese volumen En el departamento de acción social Entonces, lo que queremos articular Es que la persona que se le soluciona Un problema Que se comprometa con otras cuestiones Que si hay un taller que se comprometa En asistir Que si hay un EPI que se comprometa En mandar a sus hijos al EPI Que se comprometa en tener organizado a sus hijos Y que asistan correctamente a clase Yo creo que esto es la síntesis Del formato que tenemos De trabajo Desde el 10 de diciembre Hacías mención del tema de la lluvia Que ha acontecido también en la localidad Fuertemente ¿Cómo han podido afrontar esta situación? María Teresa Siempre tenemos serios problemas Con el agua Cuando llueve mucho En poco tiempo Somos una cuenca cerrada La zona urbana está en un bajo En un bajo muy pronunciado Y no es el agua solamente Que cae en la localidad En la zona urbana Sino que tenemos el problema Que 25.000 hectáreas de campo Mandan el agua a la zona urbana Y recién ahí sale Por lo que nosotros les decimos El canal norte Que va camino a Santisabel Camino a las encadenadas Entonces bueno La única puerta de salida del agua Es el canal norte Estamos trabajando en el mantenimiento Desde el 2012 Ese canal obviamente Como cualquier canal Se llena de sedimentos Se llena de vegetación Hay que mantenerlo Porque es la única salvación Que tenemos Mide 7 kilómetros y medio El canal Conseguimos que Como una emergencia Se limpiaron El primer kilómetro Eso alivió mucho Y estamos gestionando Creo que en los próximos días Va a venir la maquinaria necesaria Para limpiar la totalidad La mirada del deporte Que mete miedo Esa mirada así Como diciendo No me cobrá El full ¿Sabe qué? ¿Cómo anda Luisito? ¿Cómo le va a dar el reloj? Bien 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 Un traspié No es la muerte de nadie Diría un amigo mío Un tropezo No es caída Un tropezo No es caída La cabeza No es caída Exactamente Pero bueno Una caída bastante importante Una caída importante Sí, sí, sí Pero bueno Está recién arrancando El torneo El torneo Para River Play Para Boca Para River Para todos Sí, sí, sí Seguro Calentando motores Están calentando motores Todavía falta Pero bueno Hubo fecha de Copa Libertadores Como lo habíamos dicho En el día de ayer Tenemos los resultados De lo que se jugó En el día de ayer Perfecto Barcelona de Ecuador Sí Le cayó como local Ante Independiente del Valle Por tres tantos contra cero Tigre El equipo de Pipo Gorocito Que dijo Nosotros tenemos la mente puesta En el ascenso No en la Copa Libertadores Lo dijo Sí, señor Cayó por dos tantos contra cero Ante el Palmeiras Jorge Winsterman de Bolivia Venció a Colo Colo Por dos tantos contra cero Junior de Barranquilla Cayó ante el último campeón Flamengo Por dos tantos contra uno Guaraní de Paraguay Le ganó a Bolívar Por dos tantos contra cero Y lo dicho Liga Deportiva Universitaria De Quito Le ganó a River Plate Por tres tantos contra cero Un equipo de River Totalmente alternativo Sí, sí, sí Totalmente alternativo Totalmente alternativo Con jugadores Que pueden ser titulares Sí, tranquilamente Pero jugó La cancha Que estaba horrible Sí, sí, sí La altura Y también yo creo que Lo psicológico Lo psicológico Porque la mente creo que está puesta En el próximo sábado Claro Exactamente Allí entonces Es lo que se jugó en el día de ayer En el día de hoy Sigue la Copa Libertadores A ver, a ver También la Copa Argentina Bueno Así está En el día de hoy A las 19 estudiantes de Mérida Recibe el Racing Club de Avellaneda El primer ganador de Copa Libertadores De la Argentina Mirá El Binacional de Perú Recibe a Sao Pablo Mientras que Alianza Lima De ese mismo país De Perú Recibe a Nacional de Uruguay El Club Nacional de Fútbol Lo que decíamos en Copa Argentina Unión recibe a Doc Sud En el día de ayer Uy, qué sorpresa No Sorpresas tras sorpresas Estudiante de La Plata Con Mascherano Sí, sí Con toda la música Empató 1 a 1 en los 90 Con el equipo de La Ferrer Un equipo, a ver De los del ascenso Muy popular Muy popular El equipo de La Ferrer Fueron a penales Mascherano Erró el penal Y La Ferrer pasó Pero también En otro de los partidos En el estadio del Bicentenario Fue triunfo Del equipo de Santelmo El Candombero Otro de los populares También del ascenso En Buenos Aires Venció por 1 a 0 A Central Córdoba De Santiago del Estero Así que Como dice Por ahí La publicidad En la Copa Argentina Puede pasar cualquiera Es así Es cierto Bueno Y lo que pasó Con Estudiantes de La Plata Renunció Gabriel Milito Renunció Gabriel Milito Ya no es más técnico De Estudiantes de La Plata No le pudo encontrar No le pudo encontrar La vuelta Y les digo El oriundo de Caférata Sí Hablamos de El Chavo de Sábato Sí Junto a Rodrigo Braña Van a tener el interinato En Estudiantes de La Plata Desde La última fecha Del campeonato De Superliga Y la Copa de la Superliga Ellos van a ser Los interinos Hasta el momento Es lo que La última información Que tenemos Y hablando de informaciones En la noche Arrancó la Liga Fernández de Fútbol Muy bueno Sí señor Pero se suspendió el partido No, no, no Me digas Una escalera Pero ¿Cómo? A los 20 minutos Del segundo tiempo ¿Qué pasó? Empataban uno a uno Sí Luciano Orellano Conocido como Albife Orellano Delantero De Studebaker Se cuelga Del parante Que va Desde el travesaño Hacia atrás Que sostiene la red Sí Y se desoldó No Se rompió No lo pudieron arreglar Y el partido Se suspendió A los 20 Del segundo tiempo Empataban uno a uno ¿Y cómo ese muchacho Se fue a colgar de ahí? Y viste Después de convertir el gol No, no Viste que Por ahí Una jugada Que sale cerca Y venís corriendo Se colgó Y se desoldó No Así que Le agradezco A Mati Menconi Que me contaba Que es el jefe de prensa Del club Jorge Newbury Me contaba Lo que había pasado Y dice Solamente puede pasar acá No, no Solamente puede pasar acá Sí, no Porque Creo que coincidimos Muchos colegas De que es el inicio De liga más complicado De los últimos años Calculo que sí Sí, sí, sí De los últimos años Pero lo cierto es que el domingo Se juega la liga Normalmente Bien, por favor Por favor No se me cuelguen De los arcos No se cuelguen muchachos No, no Por las dudas No se cuelguen No se cuelguen Lo que me gustó de Newbury Es, bueno Que posaron todos los chicos Con Usa el casco Usa el casco Sí, señor Muy bueno Usa el casco Sí, señor Eso es importante Así que Así que Y mañana Sí Les prometo A ver Todo, todo lo de Superliga Todo lo de la Liga Bernadense de Fútbol Y al partido que vamos a ir con el VerTV Sí, por supuesto Claro Así que todo eso Muy bien Qué equipazo señoras y señores Gracias Luisito Muchísimas gracias Por favor A vos Por toda la información Hacemos una pausa comercial Quédate ahí Que venimos con más Noticias en HD No te muevas Inicio de Espacio Publicitario Este verano 2020 Elegí Break Tienda de viajes Vivilo con amigos Vivilo con Break Lavadero Centro Limpieza de tapizados Lustrado Lavado de motor Lavadero Centro En sus dos direcciones 25 de Mayo Y Lisandro de la Torre Y CASEY 258 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido Al 4281-08 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería Ahora El placer y la confianza Al viajar Tiene un nombre Remises América Disca el 1553-4080 O el 463-922 Remises América Allí en Poirredón 917 Remises América Experimentar la diferencia Ahora en Venado Tuerto Una nueva forma de comer pizza Para vos y tu familia llegó Mister Cono Eventos corporativos Cumpleaños infantiles Casamientos Despertar 15 años Y todo lo que se te ocurra 1554-4196 Y 1533-2870 Mister Cono Lavalle 1913 Venado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos ¿Cuántas veces tenés una ocasión especial y no sabés qué regalar? ¿Crees que tu regalo sea auténtico, único y original? Un buen vino cumple todas estas condiciones Pero además Convierte un momento único en un momento perfecto Vinoteca Bordeaux Vinos de autor Vinos exclusivos de bodegas boutique Yandón Catena Salentain Ventas por mayor y menor Bordeaux Tu bodega amiga Mitre 1386 La pulpería Primer delivery de carnes Encontranos en Facebook La pulpería carnes Teléfono y Whatsapp 5929-93 Carnes de primera A precios de segunda La pulpería Lo mejor en carnes El 68% de las lesiones en accidentes de tránsito Son causadas por no llevar casco Tomemos conciencia A usar el casco Desde el primero de abril Comienzan los controles de tránsito intensivos Gobierno de Venado Tuerto Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Muy bien En otro sector del VRTV De nuestros estudios Seguimos con más información Qué calor Qué... Hay una canción, ¿no? Qué calor Qué calor Hay una canción Está a la moda Estoy... Claro Hay muchos temas y hay que utilizarlos Operador un poquito más Ahí despierto Me va tirando algún tema Bien No, no es mentira Yo voy pidiendo sobre la marcha Como si fuera Eh, take, take Bueno, en fin Yo estoy pensando en alguno Que sea medio pasado Que tenga más argumentos Pero me gustaría Mientras están los títulos Irme con un tema Irme con un temita Lo tiro a la producción ¿Eh? Bueno Me van a decir Encargate vos Bueno Último bloque Señoras y señores ¿Con qué venimos? Último bloque Noticia de Facundo Rebasti Bueno Si usted lo dice Nuevamente Bueno El barrio No deja de ser novedad Allí Pellegrini y Ascuena Se ha convertido en un corazón De encuentro de todos los vecinos Que bueno También del reciclaje De la huerta De muchos detalles Que ya hemos ido compartiendo Y en este caso Vuelve la posibilidad De disfrutar del cine Pero con algo particular Y sensacional A la reposera Bajo las estrellas La luna que acompaña Que lindo Y en este caso Un nuevo encuentro De cine A la reposera El presidente del barrio Facundo Rebasti Dio todos los detalles Sí Muchas actividades Y cerrando El ciclo De cine A la reposera Mañana viernes Que vamos a estar Con la última proyección Una película argentina Mi obra maestra En la plaza Sarmiento En qué horario Va a estar siendo La película Va a arrancar 20-15 20-20 Más o menos Estamos convocando A las 20 horas Allí en la plaza A vecinos Y vecinas Recordemos que Esto comenzó Hace un par de semanas El día viernes Con una proyección En Pelería Juena En nuestro espacio Comunitario Y luego continuó El viernes De la semana pasada En la plaza De la democracia En donde Proyectamos La película Coco Y allí asistieron Más de 200 vecinos Y vecinas Así que Estamos muy contentos De la vecinal Por las respuestas Que estamos teniendo En estas actividades Por parte de los vecinos Esta es una película Muy conocida La que viene este fin de semana Mi obra maestra Con Guillermo Franchella Y Luis Brandoni ¿No? Sí Así es Así es Las películas que Pasamos son conocidas Salvo Coco El resto Son dos películas argentinas Porque también Estuvimos pasando Una película Muy reconocida De Darín Estrenada en el último año Y también muy premiada La Odisea de los Giles Así que Son todas Películas que Que le gustan mucho A la gente Que han causado Movimiento Y realmente Por eso Estamos muy contentos Por la apropiación También de los espacios públicos Que eso Es importante Nosotros hablamos Que Los espacios transitados Las plazas transitadas De noche También se vuelven Más seguras Entonces Apuntamos a eso En el barrio También Apuntamos a lo comunitario Al lugar de encuentro Entre vecinos Que muchas veces Nos vemos En el día a día Pero No nos cruzamos A hablar O No encontramos El momento Para intercambiar Algunas cosas Y estos momentos Son propicios Para eso Facu El año pasado Ya esta iniciativa Se había desarrollado Sí Habíamos proyectado Llega de llanera También Otra película Argentina Que tuvo muy buen resultado Por eso Este año Replicamos Un poco Lo que habíamos hecho Y también Aumentamos la apuesta Porque No fue solo Una película Sino Ya Un ciclo de cine En la reposera Con todo lo que implica Con toda la discusión Que hemos hecho También estamos muy agradecidos Con los medios de comunicación Porque nos han dado Una mano enorme En llegar a cada Casa A cada vecino Del barrio Y de la ciudad Y bueno Extender la invitación Para este viernes Para mañana viernes Para que también Se acuerquen A la Plaza Sarmiento O a las 20 horas Este programa Surge directamente Y lo desarrollan Ustedes Desde la vecinal O reciben el apoyo O la ayuda Desde algún otro ámbito Buena pregunta Nosotros Desde la vecinal Propusimos esta idea Enseguida Nos comuniquemos Con el municipio Y en Que nos ayude De De todos los equipos técnicos Así De todo lo que es Proyector Sonido Jorge Piazo Sonidista Se encarga del tema Así que bueno Es importante Es importante También Contar el apoyo Del gobierno De Benado Tuerto Para la realización De estas actividades Porque Es importante También El apoyo A las vecinales Que somos grupos Que no No tenemos Ingresos Que no es que Hay un presupuesto Destinado Puntualmente A cada vecinal Entonces Es muy importante Contar con Con el apoyo Del Estado Bueno Muy bien Linda idea Y da ganas Por supuesto De ir Y ser uno más ¿Por qué? Bueno Esta mañana Nuestros compañeritos Yo dije Pero como Tienen que estar Son periodistas Tienen que estar De este lado No de aquel lado De los micrófonos Pero se dan el lujo De hacer ambos Muy bien Porque acá Somos todos artistas ¿Le falta a usted Desfilar? No, gracias Bueno Lejos Bailamos Cantamos Hacemos chistes Cuenteros algunos Bueno En fin Pero ¿Qué va a pasar? Este sábado Se viene Un festival De rock Que ya es Costumbre En Venado Tuerto Tal cual Así es La séptima edición Se vino afianzando Se impuso Este evento Rock Venado En la ciudad Venadense Este fin de semana Te podés volver a encontrar Con una grilla Increíble Y esta mañana Desde ya Y representantes Del gobierno De la municipalidad De Venado Tuerto Conjuntamente Con los tres organizadores Contaron más detalles Buenos días Estamos convocados Esta vez En la sala de prensa Para dar a conocer Un evento Que se va a realizar Este sábado 7 de marzo Y que organiza Rock Venado Así Y que se trata Bueno De lo que ya se ha instalado Como un evento En la ciudad A lo largo de estos años Y que es Rock en la ciudad Estamos con los organizadores Todas caras conocidas Pero fundamentalmente A mi lo que me interesa Rescatar y mucho Es el valor De estos eventos Que se logran Instalar en la ciudad Con mucho esfuerzo Porque hay una cuestión Muy fuerte Autogestiva Hay una cuestión De compromiso También Con la temática Que se asume En esa organización Y que indudablemente Desde el Estado Nos interesa Respaldar Bueno Básicamente Va a ser La séptima edición Ya del festival Que empezó por el 2014 En ese lugar Que es La explanada De la estación de trenes Que siempre nos pareció El lugar más lindo Para hacer este tipo De eventos Ahí al aire libre En Venado Sarmiento y Juan Bejusto Por supuesto Y bueno La convocatoria Es este sábado Como decíamos A partir de las 20 La entrada es libre Y gratuita Me parece que ese es un dato Que hay que destacarlo Va a haber Una importante cantidad De artistas en escena Bandas de la ciudad Principalmente De la rica escena benadense Porque siempre hay mucha actividad Y muchos músicos Que siguen apareciendo En nuestra ciudad Y una banda invitada Que llega Desde Rosario Repaso la grilla Y después ya le paso A los muchachos La banda que llega a Rosario Es Mamita Peyote Que es una banda Que ya tiene Bueno Una trayectoria interesante Estuvieron dos veces Tarnados los premios Gardel El año pasado Fueron premiados En Estados Unidos Vienen con Con mucha actividad Y ya estuvieron varias veces En la ciudad Después va a estar Ojo Bizarro La Sasasa en el cierre Pimps La nave infernal A Duquen Y estará abriendo Un joven artista Vito Cervesato Así que bueno Están todos invitados Obviamente va a haber Un destacado servicio De bufet También para Para que puedan Amenizar la velada Así que ya les paso Básicamente Agradecer A todos Los que forman Parte de este evento Porque Como decía Miriam Carabajal Es Mucha autogestión Pero también Es mucho Colaboración De entidades públicas Y privadas Que se suman Aportando su granito De arena Para poder hacer Posible Esta propuesta Y además Lo que genera Esta propuesta Porque además De las bandas locales Que van a tener La posibilidad De tocar Con un buen escenario Con un sonido De primera Bueno Hay registros fotográficos Tenemos un fotógrafo Aquí de Venado Tuerto Todo se compra Aquí en la ciudad Los diseñadores Son de la ciudad Digo Se genera también Un circuito Comercial Aquí en Venado Tuerto Que fortalece También La actividad En la ciudad Nosotros habitualmente Hacíamos este festival En el mes de noviembre Por cuestiones De la situación económica El año pasado Decidimos postergarlo Hasta este mes de marzo Fecha que nos gustó Para bueno Poder seguir sosteniéndola A través del tiempo Y también vamos a tener Un espacio Digamos especial Porque después de las 12 Ya va a ser el día 8 Va a ser el día internacional De la mujer Así que también Tenemos preparado Bueno Algunas sorpresas En torno A la conmemoración De ese día Bueno Felicitaciones a los chicos A nuestros compañeros Juancito Miserere Y Santiago Córdoba Que les vaya muy Pero muy bien Son las dos horitas Del partido Porque juegan Boca y River Ambos por Sus respectivos lugares Y de 21 a 23 Va a ver como una Yo creo El futbolero Así es Esta mañana Con Juan Lo tratábamos Después En la segunda mañana Precisamente Luego de la conferencia Y ellos revieron La situación De decir A ver Este anuncio Fue posterior A la confirmación De la fecha Ya emprender La organización Del evento No se puede Y no quisieron Dar marcha atrás Dijeron Apostamos igual Tal vez no se llene Desde un inicio Como vos definís recién Pero bueno Seguramente Después del partido Sea buena o mala Noticia para tu partido Vas Te relajaste Distendés Con todas las propuestas De las bandas Venadenses Y la que llega Desde Rosario En Rock Venado Está buena Está buena la propuesta Otra de las tantas Que se suman A este fin de semana Dios mío Mañana vamos a estar Con la agenda en rojo Para que no te pierdas Absolutamente nada Nos vamos con el servicio Del Ver TV Para con su comunidad Y tiene que ver Con las farmacias De turno Tal cual En primer lugar Una de las opciones Es Malpassi En Jujuy 403 Richardi Brown 538 Y en Rivadavia Y España Mateo También te estará esperando Bueno Muchísimas gracias Por habernos acompañado De verdad Somos muy felices Sabiéndote Del otro lado Conectadísimo Y por supuesto Bueno Al tanto de Todo lo que se vendrá Con el Ver TV Porque bueno Esto avanza Avanza Pasos agigantados Hay mucha buena energía Hay muchas ganas De trabajar Así que bueno Felicitaciones a todo el plantel Como siempre lo digo Sin ellos Bueno No estaríamos aquí ¿No? Así es Bueno Recordá que estamos Donde vos Querés estar Esperamos mañana Hasta mañana Ok Continuar No estaríamos aquí Estoy Pero no No estaríamos ahí Pues Nem